Vaya, dice Ay, si que este señor maneja En ese carrito que compré Ay, si que este señor maneja En ese carrito que compré Vamos a la frontera y más allá A la tierra el petróleo, vamos a ver Vamos a la frontera y más allá A la tierra el petróleo, vamos a ver Ay, tengo un chebolito Que compré pa' llamar acá y va a negociar Tengo un chebolito Que compré pa' llamar acá y va a negociar Un puestecito alante y aparte Y el que pide un cupo va pa' atrás Un puestecito alante y aparte Y el que pide un cupo va pa' atrás Ay, mi mamá Oye, villano Oye, villano Amigos Que dinero, hermano Pero amigos hay pocos Conocidos Hay muchos Hay muchos Fully Hay muchos Hay muchos Y el que pide un cupo va a negociar Y el que pide un cupo va a negociar Y recoge su chisme y vámonos Tengo un chebolito Y tengo un chebolito Que compré pa' llamar acá y va a negociar La época del contrabando Tengo un chebolito Que compré pa' llamar acá y va a negociar Un puestecito alante y aparte Y el que pide un cupo va pa' atrás Madrino de mi alma, de mi corazón Madrino Jorge Venga, profesor Enséñeme otro poquito ¡Eh! 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 Este señor Este señor que ustedes ven aquí Musicalmente es mi alma Es mi vida Es mi corazón A ver, Vallenopar Me preguntaba el coronel Por el compadre Poncho Zuleta Y por la nueva generación del vallenato Cuando veía a Silvestre aquí Y me decía el coronel Ustedes escúsenme que les transmita Lo que el coronel me decía ¿Cuáles son sus cantantes de su edad? Y yo le decía Poncho Zuleta Es uno de los cantantes de mi satisfacción Y la nueva generación Usted es verdad que enseñó a Silvestre Le dije yo No, Silvestre Es mi hijado Y cuando estaba muy chiquito Tocaba yo urumita en las aguas En el bolino Y me lo llevaba mi compadre William Dangón Quizás De serme hijado Y no digo Imposiblemente eso es mi sangre De verme a mí Escogió esta carrera Y aquí lo ven Y aquí lo ven Que a veces transmite cosas mías La tarima Pero realmente Realmente Para mí es de mucha satisfacción De mucha satisfacción Cuando veo a Silvestre Porque mi legado Porque mi legado Mi legado Oigan bien Mi legado Le decía al coronel Puede quedar en las manos de él No lo dudo Y va a quedar bien Representado Ahora sí Ahora sí Toque Para yo cantarle A mi hijado Aunque sea un verso Comadre William Dangón Y mi comadre Y mi comadre Comadre Tengo un chieblolito Que compré Pa' llamar acá Pa' negociar Pa' negociar Tengo un chieblolito Que compré Pa' llamar acá Pa' negociar Y el puesto de alante Que te aparté Que el pirucu Va a espantar El que el pirucu Va a espantar El puesto de alante Que te aparté ¡Vamos! Porque se ha casado Eso no es nada Porque yo te puedo Hacer más feliz Porque se ha casado Eso no es nada Porque yo te puedo Hacer feliz Recoge su chisme Y vamos No toque mi ama Que es grande Y cabe todo Recoge tu chisme Háganle la melodía La melodía Y guaguancó ¡Pero qué belleza! ¡Se lo llevamos a Lalo! ¡A Lalo! ¡A Lalo Géleco! ¡A Lalo Géleco! ¡Carrito Club! ¡Comandos! ¡Comandos! ¡Que Dios se lo bendiga! ¡Ope Juan! ¡ ¡Ope Juan! ¡No! ¡Oh! ¡Carrito Club! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Kita! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete al canal!